Les traigo Project Zonboy, directo del Monte Olimpo, pero el puticlub Monte Olimpo. ¡A Franco Escamilla! ¿Cómo estás raza? Si no sabes de quién hablo, es por dos cosas. ¿Cómo tienes internet? ¿O por qué estás pendejo, mijo? El servidor mandanga de la buena comienza con nueva temporada. Para los que siguen la serie, saben que mi personaje, el médico, murió en uno de los episodios. ¡Hostia tío! ¡Me han matado, me han matado! ¡Emboscada, mano! Tiene una emboscada vil y traicionera. Pero, admito, muy efectiva. Muy, muy efectiva. Por eso decidí crearme un personaje nuevo, basado en mi comediante favorito. Le agregué varios puntos negativos, que me lo va a hacer más difícil, me va a poner las cosas más complicadas. Piel frágil, sobrepeso, fumador, miope y digestión sensible. Estas cosas para dar un poquito más de salseo y se parece un poquito a mi comediante, se parece. Simplemente lo hago para complicar un poco más las cosas y que no sea solamente victoria, que me lo ponga difícil. Como saben, este es un servidor roleplay. Significa que voy a utilizar este personaje cuando hay eventos o sucesos con otras personas. El día de hoy vamos a tratar de sobrevivir. Vamos a ver si logramos que Franco Escamilla sobreviva los primeros días del apocalipsis. Más adelante me estaré estudiando su personaje para poder hacer el mejor papel, interpretarlo como es él. Y cuando nos encontremos algunas personas, tratar de aplicar el roleplay con su personaje. Y esta es mi historia. Vale, comenzamos ya fuerte. Hay un mogollón de zombie. Este tío es medio miope. ¿Es gordo? Bien. ¿Es fumador? Que necesitamos... ¿Cerillas entonces? Primero. ¡Vamos, Franco! Tú puedes. ¿Eres el superviviente? Vamos. A matar a todos. Reventarlos con el poder del amor. Del amor de tu arte. De tu arte a mi arte. Prefiero mi arte. Mátalo. Vamos. Eso sí que... Buen personaje con buena fuerza. Pero mata. Yo sé que la puntería... Claro, es miope. Ahora que me voy acordando. El tío es miope. Si te pones a pensar, obviamente, es un poquito torpe a la hora del combate. ¿Puedes creer que acabo de activar una alarma? Le he dicho y ha quitado lo del tipo 22. A ver si ahora no me he hecho. Vale. Sabes que acabo de activar una alarma de una casa, ¿no? Perfecto. Cojono. Comenzando. 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 Todo eso se lleva a también. Lo bueno es que se va a llenar de zombies. Y significa que va a haber una parte donde no debería haber zombies. Eso es como buscar una aguja en un pajar. De lo lejos, ¿verdad? Exacto. Yo no sé dónde está eso. Está complicado el coche. Lo que sí puedes hacer es ir al almacén de Muldrao. ¿Dónde queda eso? No lo sabe dónde es. No. Yo me pierdo muy, 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 muy mal. No me voy a ir por aquí. Me voy a ir por el otro lado. Hostia, la tengo aquí atrás, tío. Tengo una pequeña horda de zombies aquí. Es que hay una horda grande de zombies. No seas mamón, tío. Hay muchos más zombies de lo que pareciera. Voy a ir calmado, voy a ir calmado. Ahorita los pierdo, ahorita los pierdo. Necesito irme por aquí. Que salte se acerca. A ver si le da tiempo de saltarla. Si es que puede. Sí, sí puede, sí puede, sí puede. Perfecto. Tranquilito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mal eso. Pero sí puedo, sí puedo contra ella. Vamos, Camilla, que tú puedes. No, no falles los golpes, tío. Túmbalo, túmbalo. Eso. Como tiene buena cantidad de fuerza. Un bolsito. Vamos. Acá al horao. Remátalo. Vamos. Vamos, soldado. Venga. Aparte de la madre. Uh, lagazo. Vamos. Hostia, se me ha reventado el bate, tío. No me muerdas. Se me ha reventado el bate. Ahora sí está mala la cosa. Porque. A puño limpio tengo que matar. Vamos. Sí, caray. Por atrás. Lo más que puede pasar que suene una alarma. Que eso sí sería desastroso. Juego de su puta madre. Lo primero que dije. A ver. Van a venir zombies para acá. Vamos a aprovechar. Lo tenemos rapidito. Lo primero que haya. Que no hay un carallo. Vale. Cereza y emendezas. Vale. No sé qué era lo otro, pero. Vale. Aquí no hay herramientas y nada de eso. Me estoy atorando. Un par de segundos. Pate de béisbol, papu. Esto sí. Y unas vitaminas para el cansancio. Guía de revista. Y revista de pescar tipo 2. Vale. De aquí. Espera. De aquí me tengo que ir por el otro lado. De la parte de atrás. Lo bueno es que los zombies aquí no me van a sentir. Aquí. Estas son cosas frescas. O sea que lo voy a pasar de una vez. Y las vitaminas en cuanto pueda. Puede pasar. Sí pueden saltar los zombies del otro lado. O sea, es mamón. Ya sonó la alarma. Hijo. Pírate de aquí. Pírate de aquí que vienen todos los zombies. Ya me han sonado dos alarmas. Y eso sí. Está mal. Tiene una mala suerte este cabrón. Vale. Necesito ir. Que salte la cerca sin que se fracture. Lo que menos me espera es una fractura, tío. ¿Un coche? Si podemos. Escapamos. No vamos a luchar. No vamos a luchar. Es que está cansado el cabrón. Está mega cansado. Hay unos zombies que no me han detectado por los puntos de sigilo que tengo. Que es lo positivo. Si puedo paso por aquí y después salto a la cerca. Ahora hay que tirar otros enlatados por los que estoy viendo. El pastel de fruta. Y el paletivo de la mesa. Venga acá, hijo. Muere. Vamos. La ansiedad me está matando. Solo necesito un mechero, tío. Un mechero, dime. ¿Cuántos zombies hay aquí? Ojo. Eso sí que para meter. Hostia está bienísimo. Vamos. Pégale. Como padrastro. Borracho. No sé si arriesgarme. Con los zombies. Distraerlos. Hacer que me sigan. Me meto por aquí. Voy por la puerta de atrás. Vamos a ver. A ver, chavales. Que me sigan esto. Que vaya calmado, calmado. Aquí hay que ir calmado. Puedo matar a uno. Así me lo quité de encima. Lo que no tengo que hacer es que se canse. O matar a otro. Y así. Lo que pasa es que se emociona apenas te ven. Vamos, Franco. Vamos. Calmadito. Calmado. Ese cuchillo. O es un hacha. O un martillo. Con la pinta que tiene me los voy a cargar a todos si se pendejean. Si se pendeja me los cargo a todos. Lo que pasa es que se me puede cansar personajes antes de matarlos. Vamos. Vamos. Puedes con los haters. Puedes con todos. Vamos. Vamos. ¿Piensa que son los haters? Uy, uy, uy. Creo que ya. Mucho. Mejor aquí corrió que aquí murió. Vamos, Franco. Están distraídos ahí. Van a estar pegándole. Habrá alguno aquí. Lo distraigo aquí en esta esquina. Que se asome, que se asome, que se asome. Madre de gorda que me ha salido. Vamos, señora. Estrategia que apliqué, tío. Si puedo, vale. Que no tenga alarma, tío. Que eso sería lo último que necesitaría. Que tenga alarma el coche, tío. ¿Se imaginan? Y que pueda encender. No están las llaves, tío. Está fastidioso. Pásate el asiento y vamos por detrás. No tiene. Pensaba que podría tener alarma esto, pero... O las llaves. Pero nada positivo. Nada positivo. ¿Qué es esto? Una caja. Caja de tarros. Me la pelas, turista. Vamos a ir por esta tienda. Si puedo, entro hasta por la ventana. Lo bueno es que con el sigilo que tengo, con los zombies. A esta distancia no me ven. Vean, 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 vean. Hostia. Aquí hay muchos zombies. Una tienda de ropa. No está mal porque las tiendas de ropa traen cosas buenas. Si puedo, me voy por aquí. Que no vaya cansado, que no vaya cansado. Que vaya calmado. Que se fume un cigarrito porque no lo interrumpieron. Lo han interrumpido en pleno proceso. Tiene puestas estas cosas. Sitio. Por aquí hubo golpes. Primer auxilio. Voy a buscar uno. Revista electrónica. Nice. De la casa de alguien. O fue donde comenzó balonar otra revista de baile. No tendremos las mejores técnicas ni el mejor armamento. Pero revista de baile. Vamos bien. ¿Por qué sé que es la casa de alguien? Porque esto no lo pone el juego. Esto viene de los jugadores y lo ponen. De aquí se fue el que estaba. Medio perro, judías. ¿Va de béisbol? Vale, martillo, mapa de Muldra. Ya eso lo tenemos pero no sé si este lo he leído. Creo que no lo he leído. Y me lo voy a llevar. Nos puede servir bien. Ok. Porros frescos y esas cosas. Creo que voy a aprovechar que como estoy aquí puedo fabricar unas ensaladitas. El chaval necesita alimentarse pero alimentarse bien. No alto en calorías. Condimentos al azar. Eso va a evitar que porro fresco que tenga lesiones o que se vaya a enfermar. Problemas de estómago. Mostaza como condimento. Nice. Esto va a estar perfecto y bello. Que se lo coma lo va a saciar y no le debería dar náusea. No debería. Vamos a ver qué tal. Nice. Lo que puedo hacer entonces no sé si tengo no, no tengo para preparar más. Me he comido todo. No me he comido todo. No me he comido todo.